Una ramera buscada, amada y perdonada. ¿Cómo reaccionarías si Dios te pide que vayas al lugar de las rameras y que tomes una por esposa? Partiendo de que el fariseísmo que poseemos nos hace creer que somos buenos, perfectos y mejor que los demás, que somos dignos de tener lo mejor. Déjame contarte una historia real donde Dios pide a un profeta suyo que haga esto y mira su experiencia. Acompáñame a Oseas capítulo 1 versos 2 y 3 dicen así. Dijo Jehová a Oseas ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues Oseas y tomó a Gómer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Israel se había prostituido espiritualmente, adorando y sirviendo al Dios Baal, el Dios del clima, el Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad. Oseas muestra o demuestra la relación verdadera e íntima de Dios con su pueblo, no un amor por emociones, pues si hubiese sido así ya nos hubiera consumido o destruido por causa de nuestras infidelidades. Lo herimos cuando pecamos, pero su amor por su pueblo es eterno e inmutable. Esta relación es comparada a la de un matrimonio, Dios como el Señor, el pueblo como su esposa. El Nuevo Testamento llama a la iglesia la esposa de Cristo. Oseas enfoca su predicación al reino del norte, en tiempos del rey Jeroboán. Su mensajero urgente era una advertencia de juicio venidero. Oseas predicó por 45 años. La unión de Oseas con Gómer refleja el amor y la relación de Dios por su pueblo. La fornicación es un pecado terrible para Israel. Incluso nos enseña en Levítico capítulo 21 verso 7 que a los sacerdotes se les aconseja que no se casen o tomen una esposa que sea una mujer inmoral. Gómer representa un pueblo infiel, es decir, nosotros. Vemos la infidelidad de Israel con Dios, pero también vemos el amor y compromiso de Dios con su pueblo escogido. Oseas había obedecido, pero la relación se deterioró y ella se había ido. Dios le ordena que la busque nuevamente, sin importar sus bajas pasiones en las que haya caído. Dios hace igual con su iglesia escogida, sabiendo lo que somos, lo que hacemos, nos busca y nos persuade, nos perdona para que volvamos a su amor. Descubrimos que la perseverancia de los santos es posible porque es Dios quien nos atrae hacia él. Según el relato del capítulo 3, de los tres hijos de Gómer, el primero solamente podemos encontrar evidencias de que era hijo de Oseas. Su nombre era Jezreel, cuyo significado es porque de aquí a poco castigaré la casa de Jehú. Segundo hijo era Loruama, significa no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré todo. Estaba hablando o profetizando de la destrucción y la invasión por parte de los sirios que sufrieron en el 722 a.C. Y por último, lo a mí, que significa vosotros no sois mi pueblo y yo no seré su Dios. En el capítulo 2 narra la adoración a Baal y lo más terrible, le atribuyen los beneficios de Dios a Baal. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Esto es un golpe al rostro de Dios, una provocación de dolor. Con el pecado de la infidelidad, hacemos una afrenta y una traición directa a nuestro Dios. ¿Qué relación podemos ver entre Oseas y Cristo? Oseas busca a Gómer, su esposa, una mujer fornicaria, ramera o perdida. Cristo hace igual, viene a buscar también a su iglesia, que su padre le había dado. Oseas paga un precio por su esposa. Cristo compra precios de sangre, su esposa la iglesia. Oseas arrebata de los amantes a Gómer. Cristo arrebata su iglesia de los pecados. ¿Cuál entonces sería el llamamiento? Oseas capítulo 3, versos 1 y 3, nos describen que Dios habla nuevamente a Oseas y le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera. Oseas obedece y baila busca. Y dice, la compré entonces por 15 ciclos de plata y un homer de media de cebada. Y le dijo, tú serás mía, tú serás mía. Durante mucho tiempo no fornicarás ni tomarás a otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Permíteme preguntarte, ¿tú haces ya parte de la iglesia de Cristo? ¿Sabes el precio que Cristo pagó por la salvación de sus elegidos? ¿Conoces el precio de rechazar este sacrificio? Corre, huye, huye del adulterio espiritual. Lávate, purifícate y sé fiel al Salvador de tu alma. Odia tu pecado. Como decía John Owen, mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Responde al amor de Cristo. No desprecies su gracia, amor y su justicia. Escapa del día del gran juicio. Solo Cristo es la salvación y la vida eterna.